Y unos resultados más rápidos, pero en definitiva, hacen que se pierda parte de la legitimidad de esa inteligencia. Ahí vemos, pues son titulares del periódico, polémica, por supuesto, hablando del gobierno del presidente Bush a torturas en Irak, con el propósito de obtener información. Esta otra, un secreto a voces, las torturas en Afganistán. Pues ya que estamos hablando con México, busqué alguna noticia en México, decía, denuncias, torturas, torturas a un abogado en México. Bueno, en fin, ahí está la noticia. Pero eso, ¿qué va haciendo? Va deslegitimando el proceso de inteligencia. Por eso yo hacía énfasis en la obtención de la inteligencia. Tiene que ser un proceso que se encuadre dentro de estos métodos de obtención que estamos hablando, un método oficial dentro de la ley, probablemente con mayor tiempo, con resultados a mayor plazo, pero políticamente legal. Contrapuesto al método de obtención no oficiales, normalmente fuera de la ley, pero que sí dan resultados a corto plazo y evidentemente dan legitimidad, porque permiten resultados inmediatos. El problema es que no dan legalidad, están fuera de la ley. Con la experiencia de tantos años en la fuerza militar, pues este es una de las mayores contradicciones que se presentan. Si obtenemos inteligencia rápida para obtener resultados o simplemente no salirnos de los parámetros de ley. Indudablemente la tecnología viene a jugar un papel y esa tecnología acelera los procesos de inteligencia y muchas veces hace que no se requiera algo así como la tortura o algo así como esos métodos agresivos de obtener información. Esa inteligencia, pues obviamente se puede complementar con la inteligencia técnica, normal, humana que se obtiene y puede obtener buenos resultados sin necesidad de recurrir a métodos que sean más difíciles. Por eso menciono ahí a Afganistán y a Irak. En los Estados Unidos hay cierto cuestionamiento, como lo vimos en las noticias que les presentaba anteriormente, a los métodos que han sido utilizados en estos dos países. También importante, ¿quién obtiene la información? ¿Son válidas todas las alianzas y todos los informantes? ¿Son legales? ¿Son legítimos? ¿El fin justifica los medios? ¿Sí? Y tres casos en los cuales se han utilizado métodos fuertes de interrogación. El caso de Ticken Bombs Scenarios, donde se dice que hay una bomba que está oculta y que la persona que la colocó está detenida, pero no quiere, o está a control de las autoridades, pero no quiere decir dónde está la bomba. Si esa bomba está ya va a causar un daño. La única manera sería, a través de un interrogatorio fuerte, el caso de Estocolmo, tal vez ustedes leyeron hace algunos años, un niño fue secuestrado, lo colocaron dentro de una tabú, lo enterraron y capturaron la policía a la persona que lo enterró. Pero obviamente el oxígeno del niño se estaba acabando, entonces si la persona no decía, el niño iba a fallecer. En definitiva, aplicaron métodos agresivos. Entonces, dijo en dónde estaba cuando llegaron y el niño estaba muerto. Y la bomba sucia, el caso que se coloca, hay una bomba sucia en alguna parte, y si no sé, la persona ha sido capturada, el terrorista, y si no da la información, pues probablemente va a causar daños muy graves. De manera que, fíjense que entonces surge la pregunta, ¿el fin justifica los medios? ¿Es conveniente legal o que sea legítimo, que sea legal? De manera que son problemas que se presentan con la inteligencia, ¿sí? Es mito más que realidad, estos casos se presentan. La utilización de estos elementos, de estos métodos de inteligencia, de información, hacen que se pierda la moral, en el sentido que se pierde la raya que diferencia el bien y el mal. Se constituye entonces en un empleo consultorinario, cambia los valores de las personas, y entonces estaríamos ante un caso de terrorismo de Estado. Estos son los problemas de la inteligencia, por eso yo al principio decía que íbamos a tener un enfoque un poco político, y por eso, pues, he traído, lo he enfocado de esta manera. Pero de todas maneras, la información se necesita. Estas decisiones se tienen que tomar, cómo vamos a hacer, etcétera, etcétera, y se presenta una contradicción entre la legitimidad y la legalidad. La legitimidad, pues, se acepta inicialmente, porque produce resultados inmediatos, no importa la fuente, no importa el método, hay resultados, que es lo que se está pidiendo, en ese sentido sería legítimo. Casos como el ataque contra las torres gemelas, pues, las órdenes, las órdenes reactivas que se emitieron, tuvieron legitimidad, pero, pues, valdría la pena mirar la legalidad, se cumplió la ley, ¿sí? Cumpliendo esa ley, indudablemente hay incertidumbre, porque los métodos no son tan certeros, entonces, habría menos legitimidad, pero, pues, se seguirían procedimientos institucionales. Y entonces, llevaría a contradicciones. ¿Está la autoridad por encima de la ley? ¿Se cumplen los fines del Estado? ¿Hay algún tipo de afectación? ¿Se podría difundir la metodología utilizada? ¿Es esto una democracia? Pero, claro, que son planteamientos que surgen desde analizando este punto de vista del ciclo de inteligencia y la primera parte, la segunda parte, como habíamos dicho, la obtención de esa inteligencia, en donde se requiere un control político para que, pues, desde mi punto de vista, se obtenga legitimidad y legalidad. Bueno, esta es una parte. Ahora, la segunda parte, la situación de Colombia. La solicitud de esta conferencia se nos pedía que se hablara concretamente de Colombia. Colombia está pasando una situación supremamente difícil, como ustedes lo saben, por básicamente la acción del narcotráfico y las FARC. ¿Qué pedía la gente? Unos resultados inmediatos. Unos resultados que permitieran que se aliviera un poco esa situación. O sea que se estaban pidiendo resultados que fueran legítimos, que la gente lo supiera, pero a la vez había necesidad que esos resultados fueron legales, ajustados a la ley. Por eso hemos seleccionado con el coronel González, como ya le decía, el coronel Carlos González es un especialista en inteligencia que ha tenido acceso a mucha información. Es un hombre de muchos años sin inteligencia. Y hemos seleccionado el caso de la operación Hacker. Secuestraron a una candidata presidencial, Ingrid Betacur. Secuestraron a unos contratistas norteamericanos y secuestraron a algunos de nuestros soldados y los tenían en la selva. Y ya estaban pasando los años, ellos andilecían en la selva y se estaba exigiendo por parte de la población civil que se hiciera algo, que se buscara la manera de rescatarlos o que definitivamente negociaran y los sacaran. Pero ya era una situación isostitual. O sea, con esa premisa y con esta duda entonces que nos surge de lo anterior ¿qué hacemos? Utilizamos métodos que nos den legitimidad ante la gente. Que la gente diga eso es lo que hay que hacer. O más bien a largo plazo los métodos legales de esta obra. Con eso en mente entonces se planeó tener esta operación buscar la inteligencia y buscar rescatar a estas personas. Entonces aquí le paso la palabra al coronel González para que siga con esta presentación. Buenas tardes. En primer lugar agradecer a mi general Ospina por la invitación al Centro de Estudios Hemiféricos a Javier y a todo su grupo de estudio esta oportunidad de poder compartir conocimientos en el ámbito académico y de nueva atribución y enfocados a estas relaciones entre la inteligencia y la seguridad. Ya mi general nos ha colocado en un ambiente de la inteligencia y de la seguridad como políticas de Estado. Yo quisiera agregarle a esto que quienes hacen la inteligencia son los productores son analistas que someten información al ciclo de inteligencia que nos han presentado con anterioridad y a mi general y pues quienes toman las decisiones son los señores políticos que son los consumidores y entonces vamos a observar un caso exitoso donde los estimativos de inteligencia los estimativos de los productores eran altos y pues la política de inteligencia y el uso de la inteligencia tenía como fin último el bien común de los asociados del territorio colombiano podemos observar el territorio colombiano y a la derecha la parte donde fue desarrollada la operación unos antecedentes que ya han descrito con anterioridad en general un grupo de secuestrados donde encontraba una candidata a la presidencia tres ciudadanos norteamericanos y un grupo de militares y de policías posterior a la operación se presentaron otros hechos la operación fue desarrollada el 2 de julio del año 2008 y se observan unos antecedentes donde hubo una liberación de políticos la liberación de un menor de edad que había nacido en cautiverio y una de las personas secuestradas se había fugado pues esto sirvió para por lengua anteriormente tener estimativos de muy alta calidad esto permitió un conocimiento del enemigo un conocimiento del terreno saber que personas se encontraban con vida porque había muchas especulaciones conocer que las condiciones de cautiverio eran infrahumanas conocimiento del niño el seguimiento de operaciones humanitarias que se daban previos porque este grupo de secuestrados que en nuestro país se llamaban los secuestrados canjeables permanentemente permitían que el grupo FARC hiciera presión política a nivel internacional contra el gobierno colombiano en su momento toda esta recuperación de información era en el ámbito de inteligencia se conoce como inteligencia humana e inteligencia técnica aquí unos términos muy técnicos de inteligencia pero que lo que nos permite obtener la alta calidad porque todos los factores de observancia y de interés de la inteligencia fueron tenidos en cuenta el tiempo en el área el ambiente operacional desde un punto de vista social y político el terreno conocido milimétricamente ya que para poder planear una operación de estas características debe ser desarrollada por hombres operaciones sociales y esos hombres requieren el conocimiento de cada uno de los detalles del terreno por supuesto un conocimiento exacto o lo más exacto posible de lo que es la amenaza o el enemigo en cuanto a seguridad y a política se tenía muy claro el concepto estratégico era derrotar militarmente la amenaza y una de sus líneas estratégicas determinadas por el comandante del ejército en la época era la ubicación de los secuestrados cosa que se permitiera liberar la presión política como les dije se llevaba incluso en ámbitos internacionales esta pues operación fue crucial y tuvo como éxito el campo técnico donde basado en la experiencia de las personas que escuchan la amenaza aprovechamiento de información y conocimiento de las rutinas se logró realizar una operación de suplantación esta operación tuvo unas tareas claves que ustedes pueden observar y se logró concretar y perfeccionar mensajes mensajes que en todo momento fueron concertados por los altos mandos hablaba mi general previo a que la actividad de inteligencia debe tener unos controles y tal vez ese fue uno de los éxitos de esta operación que los conductores estratégicos las personas que son los consumidores de la inteligencia en todo momento supieron que era lo que estaba pasando se logra hacer una operación de intrusión aquí un esquema donde están las comunicaciones de dos áreas dos áreas del enemigo en este caso uno de los miembros de la secretaría coronel disculpe la interrupción no sé si podríamos desde allá colocar la imagen de las diapositivas que está presentando de una manera más ampliada me dicen que desde allá se puede controlar desde Washington porque se ve el cuadro muy pequeño ah bueno ya estamos aquí técnicamente no, yo no da más no te da más ahora sí ahora sí ok, ahí está bien se va a prender sí, está bien ahora sí se ve ahí está bien bueno